La Cámara de la Cámara 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 El hermoso que es mi llana, yo a mi lado, mi canoso Si es que para mí no te sientas que eres Tanto mejor que eres el rey Solo si no te sientas, a la vida graciosa A lo que yo lloro, que eres el rey ¡Sigue! 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 Como sea Antonio, como sea Antonio ¿Por qué me rígase a mí? Cuando te vuelve a encontrar Que sea tú Me apunta la campana La campana de Lima Viene la cinta, la campana de Lima Y los dedos, por favor, para más Que recopá, para mí me apunta la campana Viene la cinta, la campana de Lima Y los dedos, por favor, para más Que recopá, para mí me apunta la campana Viene la cinta, la campana de Lima Viene la cinta, la campana de Lima Y los dedos, por favor, para más ¡Gracias! Gracias.